¿Qué pasa con el dólar? Asumió Domingo Cavallo como nuevo ministro de la cartera económica, con un diseño de plan a largo plazo, y las definiciones, al principio, fueron tibias, pero remataron el 1 de abril con el, según la mayoría de los medios periodísticos, más audaz plan económico para bajar la inflación. Al poco tiempo, las encuestas daban a Cavallo como el ministro más popular del gabinete, con un 30% de la popularidad. El plan se fue perfilando cada vez mejor y las encuestas aumentaban. El ministro llegó casi a superar en popularidad al mismísimo presidente de la nación. Este fenómeno no solo era conocido en la Argentina, sino también en todo el mundo, tanto que el New York Times decía que Cavallo era el mejor producto que tenía el peronismo para ofrecer en las próximas elecciones. Cavallo y Menem también habían notado esto, y Cavallo salió entonces a hacer campaña. En Tucumán lo aplaudieron, en Mendoza firmó autógrafos, y en San Isidro llegaron a corear su nombre. Hoy Cavallo dice que no está en la lista de los hombres presidenciales para 1995, y algunos, como es previsible, desconfían. Gracias por ver el video.